¿Recuerdas de esa escena? Pues chao papá, esa escena no la vamos a hacer No sabes cuántas ganas tengo de dibujar a Carlo, pero vamos a dibujar a Carlo versión madera O sea, a Pinocho hecho por Gepetto de Guillermo del Toro, que es una obra maestra y tenemos que hacerlo Sí, soy fan de Guillermo del Toro y también puedo ser fan de Disney por si te empiezas a enojar Me vale, de todas maneras vamos a dibujar una estructura para Pinocho y sus ojitos, sus brazos, su cabeza Detalles en las grietas, nariz gigante y puntiagos Algunos engranes o clavos o no sé qué sean sus manos La verdad es que yo creo que Pinocho de Guillermo del Toro es mucho mejor que la de Disney Y soy fan de Disney también, no me importa que me empiece a criticar Y ese fue el resultado, chao papá Y vamos a continuar con el color, quédate en el siguiente episodio para aplicarlo Eso ya sabes que falta un chingo Pero con un duro trabajo y muchos detalles de madera, que es lo que más me gusta, los vamos a hacer